Para ingresar al módulo que contiene las prácticas virtuales, haga clic en Simulaciones. En este espacio usted encontrará un listado de las prácticas virtuales organizadas por grupos. Para realizar cualquiera de estas, haga clic sobre la práctica de su elección. En esta barra encontrará un menú en el que está la información general de la práctica. Haga clic en Presentación para ver la descripción general de práctica. Para obtener información sobre las variables involucradas en la práctica, haga clic en Variables. En esta tabla se encuentra la lista de variables, tanto de entrada como de salida, además del intervalo de operación e instrumento de medida. Para conocer las instrucciones de realización de la práctica, haga clic en Procedimiento. Para realizar la práctica, haga clic en Simulación. En este cuadro de control, usted manejará todo lo necesario para realizar la simulación. Para iniciar la práctica, haga clic en Inicio. Acá, encontrará el nombre de cada uno de los instrumentos y equipos referenciados con un número que representa la ubicación en el sistema. Al estar la secuencia correcta y al hacer clic en Inicio, la práctica será activada y quedará lista para ejecutar. Para regresar, haga clic en Cerrar. Al hacer clic en Animación, se presenta un video explicativo del fenómeno ligado a la práctica. En este video puede observar el recorrido de los flujos de proceso a través de cada equipo, representados por los indicadores. Para detener o reproducir el video en cualquier momento, haga clic en el botón Play, Pause. Haga clic en el botón Cerrar, para volver al cuadro de control. Para visualizar el entorno completo de la práctica, haga clic en Ver todo. En la variable de color rojo, usted podrá manipular los datos escogiendo el valor que usted desee, trabajando en el sistema internacional de medida. El programa le indicará cuando el cálculo esté realizado. Para ver cada una de las variables presentes, haga clic sobre el accesorio correspondiente. Para ver los datos obtenidos luego de los cálculos de simulación, haga clic en Tablas. En el encabezado de la tabla aparece el nombre del usuario y la fecha en que realizó la práctica. Tiene la posibilidad de exportar los datos obtenidos a Excel, haciendo clic en Exportar tabla. Para borrar los datos obtenidos en la práctica, haga clic en Limpiar. Para salir, haga clic en Cerrar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!